...comentaristas, sentados en la mesa. De momento podemos decir que John Cena todavía se está recuperando de esa tunda. Tengo que comprender una cosa, dice Cole, Lorinatis está subiendo una gran presión al dirigir los programas del WWE y al verse desautorizado el otro día no pudo más que hacer lo que hizo. De hecho, el señor Lorinatis no estaba aquí, se ha tomado el día libre para asuntos personales. Con lo cual, nos quedamos con la duda. ¿Qué va a pasar con esto? Las cámaras de marca TV, ahí están, pues, Daniel Bryan, discontentro con Alberto de Río y Ricardo Rodríguez y Daniel Bryan. Yo estaba a punto de ganar a Seymus hasta que este tipo apareció y lo he hecho todo por la borda. Este es el siguiente aspirante al título, Seymus, ¿vale? Así, pues este tipo es el que venció al reloj en Raw y es el aspirante al título de CM Punk. ¿Por qué no te callas y te vas al diablo, perro? Eso lo hemos entendido todos. A ver, Eve, ¿por qué permites que Seymus pueda irse como un cobarde? Pero si no está tan mal. De hecho, exijo que se repita el combate. Dice, Eve, tú no exiges nada aquí, chaval. Alberto de Río. Yo estoy hoy al mando y después de que hable con los médicos, ¿qué va a pasar? Decidiré si Seymus vuelve hoy al reloj. Daniel Bryan, mira, te famete a Eve Torres. Claro. Eve Torres, mira, Daniel Bryan y Alberto de Río. Vamos a buscar los avances de los combates que ustedes podrán presenciar y ver en directo a las imágenes de DemarcaTV. Porque a contar aquí vamos a tener un choque de trenes. Big Show forma pareja con Randy Orton ante nada más y nada más que Cody Rose y Kane, el monstruo rojo. Un combate con morbo y con muchas tortas. ¡Gracias!